Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este vídeo Soy el profe Tony y hoy les voy a explicar cómo construir un prisma en GeoGebra y también cómo hacer su desarrollo Ok, comenzamos Bueno, lo primero que vamos a hacer es habilitar las vistas de tres partes La vista algebraica, que yo ya la tengo habilitada Luego la vista gráfica, que sería la vista 2D Bueno, aquí hice otra que es 2D, pero esta es la que tenemos que usar Luego la vista 3D, en tres dimensiones Y una vez que tenemos habilitado estas tres ventanas, aquí está vista algebraica, vista gráfica, vista gráfica 3D Ya podemos hacer nuestro prisma El primer paso es que en la vista gráfica tengamos habilitados nuestros ejes Ahí está, como lo habilito, clic derecho, la opción ejes Ahora vamos a construir acá la base del prisma Puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado Y vamos a la opción polígono, aquí vamos a seleccionar polígono También puede ser un polígono regular, ya dependiendo de cómo queramos la base Por ejemplo, si vamos a hacer un prisma de base pentagonal, este sería la mejor opción Bueno, en este caso yo voy a hacer un prisma de base rectangular Así que voy a ir a la opción polígono Bien, entonces empiezo a construir Vamos a colocar el primer punto del vértice de este rectángulo en 0,0 Su lado va a medir 5, luego acá 3 5 por 3 Y una vez terminado de construir el polígono Que sería la base del prisma Aquí fíjense cómo se ve esta base Entonces ahora voy a proceder a hacer la altura Y para la altura me voy a la vista 3D Al apretar sobre la ventana 3D Aparecen nuevas opciones Y voy a ir a la opción de los cuerpos geométricos Que aquí aparece una pirámide Desplego la lista de los cuerpos geométricos Y aquí nos aparece prisma Bien, ya tengo habilitado prisma Voy a un poco recorrer esto Para ver mejor la vista 3D Y ahora, cómo hago la construcción del prisma Primero tengo que seleccionar la base Donde va a ser construido este prisma Para eso voy a poner el puntero Voy a hacer clic sobre los 4 puntos El primero, el segundo, el tercero, el cuarto Y nuevamente al primero Ya estoy seleccionando la base del prisma Fíjense cómo cambio de color Una vez hecho eso Se habilita para la opción de la altura Ahora solo tienen que mover el mouse Y fíjense cómo va creciendo la altura Si yo quiero que tenga una altura de 3 Entonces ahí voy a darle clic Si quiero de 4 Entonces ahí en este caso Voy a darle clic en altura 4 Y listo Ahí tenemos nuestro prisma De base rectangular Es un rectángulo Ahí están todas las caras Podemos apreciar Si solo queremos ver el prisma Simplemente deshabilitamos La opción del plano Y la opción de los ejes Clic derecho sobre esta vista 3D Ejes Deshabilitamos Clic derecho Plano Deshabilitamos Y solo tendríamos El cuerpo Y puedo quitar Las otras vistas Dándole clic En la X Y de esa manera Poder apreciar solamente El cuerpo geométrico Ahora Vamos al desarrollo ¿Cómo hago el desarrollo? Voy a ir a la misma opción De los cuerpos geométricos Despliego la lista Y aquí está la opción Desarrollo Hago clic Y luego simplemente Le hago clic Al cuerpo Que quiero que se desarrolle Y fíjense Ahí está apareciendo Ahora El desarrollo De este prisma ¿Cómo se va a formar? ¿Cuáles son sus caras? Ese es el desarrollo Quiero que se mueva Este desarrollo ¿Bien? Entonces Aquí en la vista gráfica Aparece Un deslizador Donde solamente Lo muevo Miren Lo muevo Y se cierra Ahí está Quiero que solo Aparezca el desarrollo Y el cuerpo No Entonces voy a la vista Algebraica Busco La opción Del cuerpo geométrico ¿Cuál es esa? Porque aquí hay Solo letras mayúsculas Y minúsculas Entonces Voy a esta opción Aquí fíjense Una flechita Desplego Y nos dice Cómo nos va a mostrar Las opciones Tipo de objeto Le damos Tipo de objeto Y ya nos indica Cuáles serían Los cuerpos geométricos Aquí dice Prisma Ah, ok Este es el prisma E igual a 60 Que sería su volumen Entonces Voy a deshabilitar Dándole clic A ese pequeño Círculo azul Y ahí está Ya no está El prisma Solo está Su desarrollo Y también Podemos apreciar Quiero quitar Los puntos Superiores Lo mismo Voy a la vista Algebraica Voy a buscar Esos puntos E G F H Aquí está el H Ya se lo deshabilito Dándole clic Y como vemos Acá no me aparecen Esos puntos Voy a ir a esta otra opción Que dice Objetos auxiliares Le hago clic Y ahí me aparecen Todos Todos los elementos Todos Todos Donde están esos puntos Aquí sí Tiene que aparecer Aquí está G F E Y listo Ya tengo Solo el desarrollo Eso dependerá De ustedes Entonces Que es lo que quieran mostrar Y bueno Eso sería todo Con respecto A la construcción Y el desarrollo Del prisma Sin nada más Que decirles Conmigo será Hasta la próxima ¿No?